Tiene que ser las acciones descritas para que representen el significado de esto. Entonces, una meta es primero planear las metas, o mejor decir, primero es el objetivo final y planear las metas para alcanzar ese objetivo. Esa es la definición más simplista que existe de lo que es una meta y un objetivo, porque generalmente todos pensamos que es lo mismo, meta, objetivo o propósito. Y son otras cosas que, aunque suenan igual, son tan diferentes porque para alcanzar un objetivo, un objetivo primero para ser alcanzado tiene que tener un propósito, pero para alcanzar ese objetivo tienes que cumplir una serie de metas, llevarlas a cabo hasta que puedas cumplir tu objetivo. Platicaremos en el desarrollo de todo esto, chicos, pero les estoy dando simplemente las definiciones. Meta, primero se planea, se hace, se repite, se sigue haciendo hasta lograr la meta. Planear es indispensable siempre que vas a tener una meta. Siempre planeas, haces, ejecutas, repites, porque la repetición llega a la excelencia, ¿sí? Sigues haciendo, sigues repitiendo, sigues haciendo hasta alcanzar una meta. Son escalones. Siempre se planea, se ejecuta, se repite, la repetición hace la excelencia, se sigue haciendo, se domina hasta que alcances una meta. Es un ciclo. Aquí se pone como escalones, pero también es un ciclo. De hacer, ejecutar, repetir, seguir haciendo, alcanzar la excelencia hasta alcanzar tu meta. Y como te decía hace rato, una meta es un sueño con fecha. Una meta, hablamos del primer taller de sueños, en el segundo hablamos del éxito, porque para mucha gente el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. Y hoy estamos hablando de metas, o sea, metas y objetivos. Que básicamente todos van hilados, son temas que van, son temas hermanos que se complementan. Entonces, la definición de una meta es un sueño con fecha. Hablábamos de sueños en el primer taller, ahora hablamos de metas, pero ya ejecutándolas y poniendo una fecha definida, una fecha escrita y una fecha a lograr. Lo que más quiero recalcar en este taller es que para que tú alcances las metas, tienes que empezar, tienes que tener un día de empiezo y un día de finalizado. Si no, la meta se vuelve ambigua, se vuelve vaga, se vuelve indifusa y no se hace. Entonces, una meta, te la voy a repetir en todo el transcurso del taller, para que una meta se haga y sea real, tiene que tener una fecha de salida, una fecha de ejecución y una fecha de culminación o terminación. Te lo repito otra vez. Y no quiero ser redundante, pero lo voy a saber muchas veces. Cualquier meta que quieras, y hablaremos de 10 metas básicas, pero tienes que tener la fecha que empiezas y la fecha que terminas. Entonces, una meta es un sueño con fecha, tiempo y tipos de metas. Metas a corto plazo. Las metas a corto plazo, aunque tendríamos que ir, las metas a mediano plazo y las metas a largo plazo, y la planificación y el objetivo de vida. Y tenemos que empezar por atrás, o sea, les voy a leer rápido y me voy a regreso. Corto plazo, metas diarias, una semana y aún mes, actividades y tareas diarias, y metas provisionales, sí, son las metas a corto plazo. Luego, metas a mediano plazo, de uno a tres años, etapas y pasos a seguir, y metas de cimiento, los que cimientan tus metas grandes. Y metas a, perdón, metas a largo plazo, a un lustro, cinco años, una década, diez años, son las metas de proyección, el plan de vida y cómo planificas la vida de tus sueños. La planificación, define tu plan ideal de vida, tu rutina de áreas, procesos para alcanzarlo y toma la acción. Y por último, los objetivos de vida, de cómo, ahí voy a empezar y no voy a ir para atrás. Primero que nada, amigos, tiene que tener un objetivo de vida. Tu porqué de vivir, tu razón de ser, tu razón de vivir. Tu objetivo de vida es súper importante, porque a partir del objetivo que tú tengas de vida, vas a planear tus metas. Ejemplo, yo quiero viajar el mundo entero, entonces tengo que tener metas a mediano, a largo plazo, mi plan es conocer el mundo completo, el mundo entero, todos los 233 países terrestres e islas. Entonces el objetivo, uno de los objetivos de mi vida. Entonces tengo que tener metas a largo plazo, metas a mediano plazo y metas prácticamente a corto plazo. Ejemplo, yo planeo cada año conocer entre 10 países. De la década de 2010 al 2020, planeé conocer de 5 a 10 países por mes, por año, perdón. De 5 a 10 países por año. Entonces, durante los primeros, el 2011, 12, 13, 14, 15, 16, casi cumplí 8 o 9 países por año. Y después del 2017, 2018 y 2019, conocí más de 10 países por año. El 19 conocí como 9 países y el último año, el 18, perdón, el 19 conocí un poco más de países. Ahora, los objetivos de vida, tus objetivos de vida, los tuyos, los que tú quieres apuntar, apunta a todo eso. Es lo que le dan definición a tu proyecto para planificar, ¿sí? Entonces los objetivos de vida son bien importantes porque sobre eso se basan para alcanzar tus metas o para desarrollar tus metas. Tienes que tener bien claro cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar en tu vida para un escritor, escribir libros o para alguien que tiene una fundación, tener la fundación bien cimentada, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son tus objetivos de vida? O si tú eres padre de familia o si quieres ser millonario o si quieres contribuir al mundo, no sé lo que tú quieras, pero esos son los objetivos que marcan tu vida, que rigen tu vida, tus objetivos prioritarios, perdón. Sí, ahora me voy para atrás. Después de que tienes los objetivos ya prioritarios, ya hechos, tienes que definir tu plan ideal de vida, ¿sí? Tu plan ideal de vida. ¿Cómo sería tu plan ideal de vida en los próximos 2 a 5 años? ¿Cómo sería, perdón, definir tu plan de vida en los próximos 20 años? ¿Cómo sería tu vida en los próximos 20 años? Eso es muy importante que tú definas cómo sería tu vida, o sea, ¿cómo sería una vida ideal para ti? Cuando ya no trabajes, cuando ya no hagas otra cosa más que vivir la vida, ¿cómo sería tu rutina de vida? O sea, piénsame, cuando ya no trabajes, cuando ya no tengas actividades, ni empresariales, ni comerciales, ni profesionales, ¿cómo sería tu vida? Haz una rutina, haz un repaso de tu rutina, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo te gustaría vivir tu vida? Haz un proceso para alcanzarlo, para tomar la acción. Entonces, ya planificado el objetivo, ya establecido el objetivo, vas a planificar. Pero para planificar, tienes que tener en tu mente un estado ideal de cómo sería tu vida. Y cómo sería esa rutina diaria, dónde viajarías, si te gustaría viajar, o descansarías, o la casa que tendrías. O sea, haz un cuadro de cómo sería una vida ideal para ti. Y sobre eso, entonces, vamos a planear a largo plazo. Si te dan cuenta, voy siguiendo para atrás. ¿Por qué no podemos planificar a corto plazo si no sabemos cuál es el largo plazo? Tenemos que ir del largo plazo, al mediano plazo, al corto plazo. Entonces, a un lustro, a cinco años, ¿cómo quieres tener esa meta alcanzada? A una década, a diez años, ¿sí? Porque en este caso, tú puedes planear a 20 o 30 años, pero especialmente la vida da muchas vueltas, cambian mucho los patrones, y cambian mucho los objetivos. Entonces, la ideal es planear a una década, a diez años, ¿cómo te ves en diez años? Son las metas de proyección, ¿sí? Y cuál es el plan de tu vida, cuál es la vía de tus sueños, cómo te ves de aquí a cinco a diez años, cómo te ves físicamente, mentalmente, económicamente, cómo te ves en tu vida en los próximos años. Y tienes que fijar en esa meta. Ejemplo, quiero ser millonario, o quiero ser rico, o quiero tener un millón de dólares, o quiero tener 20 millones de pesos, o lo que tú quieras. Entonces, esos son tus metas a largo plazo. Lógicamente, vas a ir al mediano plazo, uno a tres años, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas que vas a seguir? Son tus metas de cimiento. ¿Qué significa eso? Que para alcanzar tus objetivos a diez años, y si quieres tener un millón de dólares en diez años, tienes que ir primero a ver qué vas a hacer en los próximos dos o tres años, cuánto quieres tener para marcar un parámetro, para marcar un tabulador, cómo sería tu vida. O quieres tener una casa hermosa, muy grande, en diez años, entonces, a mediano plazo, te harán los proyectos, los cimientos, la obra negra, etcétera, etcétera. Si quieres hablar cinco idiomas, por decirlo así, en uno o tres años tienes que hablar o dominar el primer idioma. ¿Para qué? Para que sea congruente con meta, con el objetivo de tu vida, y con la planificación de tu vida. Y, lógicamente, metas a corto plazo. Son las metas diarias las que todos los días te pones. Son tus hábitos. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué estás haciendo en pos de tu meta? ¿Eres congruente con tus metas a una semana? Ejemplo, piensas leer tres libros al mes. Entonces, diariamente tienes que leer media hora todos los días. Y en una semana tienes que, por lo menos, leer un libro, por lo menos, para que en un mes leas cuatro libros. Y, al mes eres congruente con lo que estás haciendo, son las actividades y tareas diarias. Y yo le llamaría las metas provisionales. Son las metas que te van dando el mediano y el largo plazo. Entonces, muy importante, nuevamente me voy a las gráficas de planificación, y más que nada del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Entonces, tienes que tener, al final voy a hacer muchas preguntas, apunten las más interesantes y las más relevantes. Ahorita les explico más. Pero, primero que nada, tienes que tener un bosquejo de tu vida. Cuando yo pintaba hace algunos años, y vendía una idea a un presidente de una compañía, de plasmar su compañía, la cara de él, la de su familia, de su esposa, de sus hijos, incluso de sus nietos. Y luego, el proyecto de vida que él tenía, lo que había hecho, sus viajes, sus premios, lo que le daba satisfacción de vida, se emplazaba todo en un bosquejo, y luego se imprimía en un mural. Luego se pintaba en un mural. Primero se bosquejaba. Se hacía el bosquejo de su vida de esa persona. Lo que quería en mente, lo que había logrado, y lo que quería en mente. O sea, lo que ya había logrado en el pasado, cómo estaba viviendo en el presente, y qué quería en el futuro. Bosquejábamos su vida. Y le vendíamos ese plan de una obra artística, con sus cosas particulares, con sus etapas más importantes, o con sus etapas más determinantes. Yo te invito a que tú bosquejes tu vida en este momento. Y si no, esta día para el lunes, bosqueja tu vida. ¿Cómo quieres que sea tu vida en 10 años? Si ya tienes 30 años, ¿cómo sería cuando tengas los 40? Si tienes 20, ¿cómo sería cuando tengas 30? Si tienes 50, ¿cómo sería los 60? Si tienes un poco más, que no creo que ni un chico que aquí tenga un poco más de 50 años, pero si lo hay, bueno, ¿cómo sería los 65, a los 70 años? Bosqueja tu vida. Porque esos años que tengas, dependiendo de lo que tú hagas en este momento, basta determinar cómo los vas a vivir. Primero, bosqueja tu vida. Si tienes 20 años, ¿cómo sería tu vida en los próximos 40 años, o 20 años, o 10 años, por lo menos 10 años, sí? 10 años vista. De aquí a 10 años, ¿cómo ves tu vida? El dinero, te ves trabajando, te ves en un negocio, te ves en un empleo, te ves viajando el mundo, te ves realizando tus sueños, te ves haciendo lo mismo. O sea, ¿cómo puedes bosquejar tu vida? ¿En la misma casa, en el mismo coche, o lo piensas ver de manera tremenda? Porque a partir del objetivo de vida, entonces, vamos a planificar, ya que tenemos bien el objetivo, ya tenemos que tener una rutina para alcanzar la meta que queremos, sí, el proceso para alcanzarlo, pero para eso tenemos que tomar acción para alcanzar la meta. Y nuevamente, les repito, la meta a largo plazo, 5 a 10 años, sí, son metas de proyección. Ahora, esas metas de proyección, ¿cuáles serán? Ejemplo, en mi punto particular, yo cuando empecé el proyecto de viajar a todo el mundo, empecé, lógicamente, con un país, México, luego fui sumando países, Puerto Rico, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Sudamérica, y luego comencé un poco Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, un poco de Islas del Caribe, luego Europa, me dio un gran marco de alcanzar países, y luego fue Asia, y luego África, ¿sí? A Oceanía también. Pero fui planeando cuántos países quería conocer, ahorita una de mis propuestas personales es que de aquí a un lustro, de aquí a 5 años, estamos en el 2020, y este año yo quería conocer 10 países, como el coronavirus es bien amistoso, nos ayuda un montón al crecer nuestras metas, nada más lleva uno, en 5 meses, pero espero reponerme ya en julio, a voces, siempre y conocer por lo menos unos 5 o 6 países, y llegar a por lo menos 190. Pero el punto acá es que yo planeo, o sea, mi plan, mi meta, es que de aquí a 5 años, a un lustro, 2020, 2025, conocer por lo menos los países que me faltan, que son como 40 y tantos, y unos 10 por año, sería conocer el mundo entero en el 2025, así me veo yo, o sea, así planeo yo, ¿sí? En los próximos 5 años, conocer 40 y tantos países que me faltan, y significa que conoceré entre 8 a 10 países por año, todos los años, país que lo conozco lógicamente, ¿sí? A una década, ya me imagino conocer, pues no, conocer cosas, un país como la Antártida, etcétera, etcétera, o hacer otras cosas, pero hablando de viajes, sería así. Ahora, metas de proyección, como veo mi vida, en los próximos 5 o 10 años, veo ganando más dinero, ¿sí? Proyeciendo más mi vida, ayudando más gente, etcétera, etcétera, alcanzar sus metas, sus sueños. Quiero tener una fundación, la quiero tener ya casi, ya era para ir a la fundación, para ayudar a los perros y a los gatos, por lo menos en México, y luego expandirla, hacia la más grande, y bueno, tengo muchos proyectos, que son las metas que tengo, que se tienen que aterrizar, porque una meta es un sueño, con fecha. Entonces, chicos, eso es lo que, a largo plazo, tienen que tener. Ahora, lo que tú quieras, si quieres bajar de peso, si quieres tener más dinero, si quieres, en este caso, tener una casa propia, muy grande, muy bonita, tienes que tener esa proyección. Ahora, a mediano plazo, o a tres años, como yo te hablaba de los viajes, a un año, este año 2020, lo que faltan siete meses, todavía ocho meses, quiero conocer aproximadamente, siete o ocho países, para que siga, con mi rutina, de alcanzar la meta, y los pasos a seguir, lógicamente, es planear, conocer los países, cuando yo pongo un país, en el que, ejemplo, estamos en, los últimos cinco días del año, y estamos hablando del 2019, entonces, yo me siento, y comienzo a planear, cómo va a ser el 2020, para mí, aunque, lógicamente, lo que planeas, no importa nada, porque llega el coronavirus, o llegan cualquier otra cosa, y te puede quitar, toda la planeación, pero es mejor planear, que no tener ningún plan, porque si no planeas, tu éxito, automáticamente, planeas tu fracaso, entonces, tienes que planear, entonces, yo planeo, los últimos cinco años, los cinco días, perdón, cómo va a ser el año 2020, y pongo los países, que quiero conocer, y lógicamente, al poner los países, que quiero conocer, es un poco sobre esos países, se cuenta, quiero conocer, cosas de marfil en África, entonces, un poco el idioma, un poco la moneda, un poco, lo que ha pasado, históricamente, en ese país, un poco, si piden visa, lo que necesito, para hacer en el país, y cuántos días voy a estar, y a qué días voy a ir, las más importantes, y luego, me voy con otro país, haz de cuenta, que me voy a Botswana, y lógicamente, si me voy a Botswana, también, donde queda Botswana, en el continente africano, qué idioma hablan, qué moneda tienen, acontecimientos históricos, importantes, lugares de interés, etcétera, etcétera, y luego, me voy a Birmania, ya la conozco, Birmania, pero haz de cuenta, que no lo conocía, entonces, Birmania, lo mismo, ahora se llama Maymar, pero si fuera a Birmania, en ese tiempo, los lugares más importantes, sus personajes, la comida típica, el idioma, la cultura, los sitios relevantes, qué es lo más interesante de ello, y así, voy planeando, tal vez los conozca, tal vez no los conozca, pero ya están planeados, a uno, a tres años, si es una casa, como ejemplo, mi casa, entonces, comienzo a ver, qué es lo que voy a hacer, en esta casa, este año, mejoras, o crecimiento, o reformas, de la casa, sí, porque mi casa, pues, es un poco grande, entonces, hay que hacerle algunas reformas, algunas mejoras, y eso se planea también, si es hablar otro idioma, lógicamente, a un año, ya dominaré ese idioma, de uno a tres años, y así como eso, cualquier otra cosa, tocar guitarra, sí, o aprender piano, aprender otro idioma, etcétera, etcétera, entonces, eso es de uno a tres años, hablar en sordomudo, sí, estamos planeando, Lili y yo, hablar sordomudo, para comunicarnos, cuando nadie, cuando todos los oyen, y nadie puede ver lo que decimos, entonces, también es muy buena meta, para hablar, en un idioma, de un lenguaje, de las manos, y a corto plazo, metas diarias, a una semana, y a un mes, ¿cuál es la meta diaria, la que le da el impulso a la carrera, a una semana, se cumplen tus metas, y a un mes, mes de mayo, mes de junio, mes de julio, hasta llegar a diciembre, son tus actividades, tareas, que haces todos los días, y son las metas profesionales, pueden cambiar, tu meta, tu meta diaria, tal vez, no corresponda, a la meta a largo plazo, pero es la meta, que le da cimentación, a las tareas diarias, le da un enfoque, a quizás, congruente, para que alcances, tu meta, entonces, son las tipas de meta, a mediano, y a largo plazo, los objetivos de vida, y tu porqué de vivir, como habíamos platicado, ¿cuál es tu meta? una meta, es un sueño, con fecha, como ya habíamos, practicado anteriormente, una meta, es un sueño, con fecha, cuando se realiza, ya no es un sueño, ya es un logro, que es un, un objetivo realizado, pero mientras no se logre, es un sueño, con fecha, y pues tienes que tener, muchas metas, ¿para qué? para que puedas alcanzar, unas cuantas de ellas, tal vez no todas, pero unas cuantas de ellas, ¿sí? Preguntas poderosas, para descubrir, lo que quieres lograr, en tu vida, entonces chicos, aquí vamos a hablar, de esas preguntas, yo les invito, a que de, son diez, son diez propósitos, de tu vida, ahorita se los van a ver, o diez metas, mejor dicho de tu vida, de esas diez, por lo menos, escoge de una a dos, preguntas, para alcanzar una meta, ¿sí? Ahorita lo explico más, para que me entiendas, pero desde ese momento, escriben dos, de las preguntas, que es las que sean más relevantes, para ti, porque son como ocho preguntas, en cada, en cada meta, y son metas diversas, son diez metas diferentes, escoge dos solamente, y apúntalas, porque es la que vas a enfocar, para alcanzar esa meta, porque luego no sabemos, ni qué meta queremos alcanzar, ejemplo, si le preguntas a una persona, de treinta y tantos años, que una familia, esposa, sus hijos, generalmente, ya no tiene tantas metas en la vida, o ya se las quitó, como los sueños, llega un momento, que nada más vive el día, 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 repito un número de días, simplemente vive los días, como van llegando, y ya se ponen tantas metas, mucha gente vive así, y como vive así, mucha gente, lógicamente, no alcanza meta, porque no se vean lo que querían, entonces, las metas, tienen que ser muy claras, y acuérdate, que la meta tiene que ser muy alta, pero realista, que significa esto, que aunque sea muy alta de alcanzar, sea realista, que tu inconsciente lo pueda creer, o sea, la meta tiene que ser alta, pero realista, pero, pero importante, si, tiene que ser grande también, porque si es muy pequeña, y no es ambiciosa, no es meta, la meta tiene que ser ambiciosa, pero realista, ambiciosa, de que tienes que esforzarte, pero realista, que creas que lo puedas lograr, no es como un sueño, porque un sueño imposible, puede seguir siendo un sueño, pero una meta imposible, es una meta, que nunca se lucha por ella, porque si sabes, que no la vas a lograr, ni empiezas a hacerlo, cuando tienes un sueño muy grande, aunque no lo logres, simplemente es un sueño, un deseo, que está vivo en tu cabeza, pero cuando la meta, es irreal, porque creas que no lo vas a hacer, ni empiezas, y para que seas una meta, tienes que empezar, entonces, esas preguntas, te van a ayudar a descubrir, propósitos en tu vida, porque si no tienes metas, en este momento, yo tengo un montón de metas, en este momento en mi vida, muchas, 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 te puedo hablar, como viajar, como escribir libros, como, bueno, te puedo hablar de muchos, como emplear más mi casa, como tener una colección de coches, como tener una colección de joyas, y bueno, mi colección de libros, tengo muchas colecciones aquí en la casa, y quiero contribuir, y quiero ayudar, etcétera, etcétera, o sea, son metas en mi vida, pero hay gente, yo cada, yo cada, ahora sí, que cada persona es diferente, que no tiene metas, entonces, esas preguntas, te van a ayudar a descubrir, qué quieres lograr en tu vida, si no tienes claro, bien claro, bien concibido en tu vida, lo que quieres, esas preguntas, te van a ayudar a conseguir, o por lo menos, a descubrir, qué es lo que te mueve en tu vida, a dónde te vas a salir, a darse cuenta que yo te digo, te invito, que vayas a un país, yo voy a pagar el boleto de avión, y te invito a que vayas, si tú nunca has viajado, y no tienes muchas ganas de viajar, o nunca, si te ha, te ha dado el gusto por viajar, tal vez digas, bueno, pues que no sé, tú recomiéndame en un país, entonces, esas preguntas, vas a descubrir, a qué país te gustaría viajar, te diría, mira, Asia es fascinante, es milenario, y es muy místico, Europa, bueno, Europa es parte del corazón del mundo, y es una cultura impresionante, África es un poco más, como era el antiguo paraíso, como era la antigua vida, en muchos lugares de África, porque todavía hay lugares, casi intactos, igual que el Amazonas, entonces, y Estados Unidos, pues una tierra fascinante para descubrir, mucha vanguardia, como de Oriente, con Japón, entonces, sobre esas preguntas, o esos, en este caso, detalles, tú vas a comenzar a enfocar, qué es lo que te gustaría, si te quisieras, te regalas un boleto, a dónde quisieras ir, tú dirías, bueno, me gustaría conocer cultura, me gustaría conocer vanguardia, me gustaría conocer el mundo como está, natural, me gustaría conocer una maravilla del mundo, me gustaría conocer un paisaje, así, le vas dando forma al viaje que tú quieres, como este viaje es tu vida, entonces, esas preguntas, te van a ayudar a descubrir, lo que tú quieres lograr, en tu vida, si no lo tienes muy claro, porque desgraciadamente, cuando íbamos a la primaria, nos hicieron preguntas de, en este caso, de orientación vocacional, por qué nos inclinábamos, qué nos gustaba, qué nos apasionaba, pero con el tiempo, te das cuenta, que mucho de lo que te apasionaba, en ese tiempo, hoy en día, no es tan apasionante, ni tan divertido, quisieras dar un vuelco a tu vida, y hacer algo diferente, algo nuevo, algo que tal vez, todavía no hayas hecho, ahí te van esas preguntas, bienvenido, al selecto grupo del 3%, hubo hace, en 1953, en un, ese, se habla en todos los libros, que, tanto en, yo soy de ley, en California, tanto en la Universidad de Harvard, se hicieron, se hicieron entrevistas a los, no entrevistas, se hicieron preguntas, a los alumnos, que escribieran, cuáles eran sus metas en la vida, y solo el 3%, así como lo ves, en Harvard, el 3%, de los alumnos, las escribió, y 10 años después, le dieron seguimiento, a los alumnos, que les habían escrito, y ese 3%, casi había alcanzado, las metas, que le había escrito, el 97%, de los estudiantes, escuchen chicos, de una de las universidades, más prestigiosas del mundo, no escribió las metas, y en muchísimos libros, puedes ver esa historia, UCLA, y Harvard, esas dos universidades, hicieron las encuestas, con los chicos, cuáles son las metas, de tu vida, y solamente el 3%, o sea, de cada 100, 3, si, el 3%, las puso, las tomó en serio, y en su mayoría, las alcanzó, y la mayoría de esas personas, tenían más dinero, que el 97 restantes, entonces, ¿por qué bienvenido al 3%, porque si esta tarde, acabando la plática, o mañana domingo, o de tarea el lunes, te lo dejo, te pones a escribir tus metas, vas a entrar a ese, mítico 3% de la humanidad, y escriben sus metas, la mayoría de gente, las ve, sabe que tienen que hacerlas, pero nunca las escribe, y cuando escribes, es un poder muy grande, que le das a tu mente, porque la fijas, le das una fijación, al momento que tú, lees un libro, y lo subrayas, estás haciendo que tu mente, en ese párrafo, se evoque más, se concentre más, y grave más la idea, cuando tú escribes una meta, en el papel, esa meta, o en tu teléfono, en tu móvil, donde tú escribas, ese escrito, le da mucho más potencia, a tu mente, para que se realice, al momento de que tú, te atreves a escribir tus metas, simplemente lo haces, entonces, bienvenido a ese, 3% de personas, solo el 3% de escribir sus metas, tenía más dinero, que el 97% de la gente, a nivel mundial, yo porque he viajado mucho, porque cada año, me propongo, conocer 10 países, y de repente, muchas de mi familia, en este caso, mis hijos, junto con mi bella esposa, pues viaja también, muchas veces, ¿por qué? porque al tener un sueño, en conjunto, en común, compartido, pues muchos estamos pensando, dónde queremos ir, el año pasado, por ejemplo, mi pequeña hija azul, junto con mi hija Misa, estaban planeando, algunos países que conocer, bueno, que ellos no conocían, y lógicamente, sí, hicieron realidad, pero por el poder, de las metas, por el poder del conjunto, de metas, sí, entonces, la mayoría de personas, no viajan nunca, no porque no tengan dinero, porque conozco a mucha gente, que tiene dinero, y no viaja, les da miedo los aviones, o no saben, con qué, dónde van a llegar, etcétera, 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 entonces, la mayoría de gente, no viaja, porque no pone sus metas, así que, si yo el otro año, voy a conocer, X país, voy a conocer Singapur, ¿sí? Lógicamente, no porque la escritas, la vas a realizar, pero tienes más probabilidad, de realizarla, que si nunca la escribes, entonces, solo el 3% de las personas, escriben las metas, y ganan, hablando de dinero, hablando de, formas medibles, de alcanzar la meta, de, equiparar la meta, es midiéndola, y el 97%, no lo hace, porque nunca lo escriben, la fuerza de fijar metas, como te decía, al fijar metas, al escribir, ponerlas, al tú ponerlas, le estás dando a tu mente, muchísima concentración, para que se comience, a hacer una fijación, si la repites, si la repites, si la repites, se convierte, en una obsesión, ya es algo obsesivo, ya es algo que está encaminado, que todo el tiempo, estás fijando, fijándote, o pensando en esa meta, hasta que lo alcanzes, o sea, la fuerza de fijar metas, es muy poderosa, y para los que nunca hemos empezado, ahorrar dinero, hablar idiomas, hacer ejercicio, cuántas cosas tenemos postergadas, más vale empezar tarde, que nunca empezar, porque si no te va a pasar, yo platico mucho con mi esposa, y platicamos que muchas señoras, ya de muy gran edad, o de gran edad, o no de gran, pero ya mayores, muy mayores, 75, 80 años, luego las vemos en Las Vegas, destrampándose, haciendo cosas, que tenían que haber hecho, a los 20 años, porque ya saben, que la vida no retoña, cuando te mueres, te mueres, y lo que no hagas ahorita, en vida, no lo vas a hacer nunca, entonces, cuando eres más grande, y más grande, y más grande, tienes más lucidez, que cada vez tienes menos tiempo, ahora, hay gente que puede morir muy joven, hay gente que puede morir más grande, yo no hablo de eso, yo hablo de que cuando ya tienes, una vida hecha, te das cuenta, que tienes que hacer, lo que nunca has hecho, porque si no tuviste, inconclusa, truncada, incompleta, entonces yo veo, mucha gente también viajando, mucha gente, ejemplo en Petra, en Gordania, para entrar, en este caso a las, a esa maravillosa ciudad de Petra, donde se perdió Moisés, tienes que caminar, por lo menos dos kilómetros, entre un, como una especie, de cañón, muy angosto, como de metro y medio, dos metros, cuando solamente puedes entrar, en caballo, o caminando, caballo, porque ahí te rentan caballos, para que entres, o en camellos, o caminando, y mucha gente, que va a ese lugar, tan increíble, que es Petra, la ciudad de Petra, no lo puede hacer, porque va en silla de ruedas, y no pueden entrar, silla de ruedas, y no pueden entrar, gente con bastón, porque es muy cansado, es una cuesta muy, una pendiente, muy fuerte, y generalmente no puede, pero están ahí, quisieron llegar, ahora, ¿por qué te digo eso? porque más vale empezar tarde, que nunca empieces, si siempre has tenido las ganas de ahorrar, y tener dinero, y mucho, inversiones, y nunca lo has hecho, yo te digo, empieza hoy, más vale tarde, que nunca, más vale empezar tarde, que no empezar nunca, mis amigos, y vuelvo al, nuevo, al, punto de, el 3% de personas, que es ver las metas, la fuerza de fijar metas, es muy poderosa, porque te da una, un nivel, de conciencia más fuerte, para alcanzarlas, y, empieza, ya, solamente el 3%, lo alcanzan, entonces chicos, yo les doy un aplauso, para que empieces, a realizar tus metas, o por lo menos, a escribirlas, pero a las que te motivan, metas, esquemas, y la esquema de prioridades, ahí están, los 10 puntos, que vamos a, platicar, los 10 puntos, que vamos a hablar, las 10 metas, que vamos a hablar, metas, de, comunidad, metas de esparcimiento, metas de relaciones, y amistad, metas de salud, metas financieras, metas del hogar, metas espirituales, metas familiares, metas ocupacionales, y metas personales, nuevamente, hacemos un repaso, vamos a hablar, de 10 tipos de metas, y vas a concretar, de cada, de cada meta, vas a tener, en este caso, varias preguntas, y vas a enfocar, dos preguntas, de las que más, te muevan a ti, el tapete, como decimos aquí en México, o los que más te muevan a ti, la atención, la atracción, metas personales, metas de comunidad, metas de esparcimiento, metas de relaciones, y amistad, metas de salud, metas financieras, metas para tu hogar, metas espirituales, metas familiares, y metas ocupacionales, entonces, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, Gracias por ver el video.